¿Qué pasa mi amor? ¿Tienes algo? No, no tengo nada ¿Segura? ¿Qué te pasa? Ya te dije que no tengo nada Ah, bueno, oye ¿me pasas el salero? ¡Ay eres un pendejo! ¡Nunca me haces caso! Cansado de no entender lo que pasa cada que sales con tu damita Pare de sufrir Te presentamos un invento que podrá cambiar tu vida ¿Qué? En la guía del varón nos preocupamos por ti Y por todos los varones que sufren por no entender a sus mujeres Es por ello que te presentamos el nuevo Traduqlama 3000 Un traductor de mujer a hombre que solucionará todos tus problemas Amor, ¿estás molesta? ¡No! Claro que sí, pedazo de imbécil Estoy enojada contigo Amor, ya me voy con mis amigos ¿Está bien? Sí, haz lo que quiero Otra vez con esos borrachos Mejor quédate en casa Aunque... Pensándolo bien Me quedaría aquí contigo a ver una peli Oye, ¿qué te gustaría cenar? Ay, no sé amor Lo que tú quieras Tacos, aliméntame con tacos ¿Y si vamos por unos taquitos? Ay, sí, 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 sí Analizamos la respuesta de más de 50 millones de mujeres Para que el Traduqlama 3000 Tenga la respuesta más acertada Y si llamas en los próximos 30 minutos Te regalaremos unos manos libres Para que no luzcas como un verdadero estúpido con el dispositivo en la mano Para el pinche carro ¡Me bajo aquí! ¿Está todo bien? Sí, sí, todo está bien Claro que no Olvidaste mi cumpleaños, idiota Amor, pero vamos a ir al restaurante a celebrar tu cumpleaños Ay, Cosi Pensé que lo habías olvidado ¿Qué onda, amor? ¿Ya estás lista? Sí, amor Ya casi estoy lista, ¿eh? En 5 minutos Es más, ya ven por mí Que sí, estoy lista Ja, 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 ja Oiganlo Apenas me voy a meter a bañar y me falta maquillarme y peinarme y los zapatos Me voy a tardar como 3 horas más ¿Qué pasa, amor? ¿Estás celosa? No No estoy celosa Hierbo de celos Quisiera arrancarle la cabeza a esa tipeja y de paso a ti Amor ¿Este vestido me hace ver gorda? ¿No sabes qué contestar? No te preocupes El Tradu Dama 3000 también te ayuda a encontrar la respuesta más acertada Respuesta Se te ve muy bien ¿Has estado bajando de peso? Gordi ¿Me notas algo diferente? El Tradu Dama 3000 también tiene un escáner que te ayudará a descubrir qué es ese cambio que quiere que notes Análisis finalizado Tu novia se ha pintado el pelo Era caoba cobrizo avellana Ahora es caoba borgoña platinado Orale, te pintaste el cabello Cambiaste el caoba cobrizo avellana por un caoba borgoña platinado Se te ve bien padre Ay Gordi Siempre sabes qué decir Deja todo eso en el pasado El Tradu Dama 3000 es el invento del siglo Y te ayudará a entender lo que ellas realmente quieren de ti Gracias Tradu Dama 3000 Con el Tradu Dama 3000 tendrás el éxito garantizado Pruébalo 30 días Y si no quedas satisfecho Te regresamos íntegramente todo tu dinero El Tradu Dama 3000 no incluye baterías No reservamos la devolución si por alguna razón sonora la estampa en su cabeza Para más datos siga en contacto con la guía del varón